Hola, mi nombre es Ismael Campo Rodarte y soy líder técnico dentro de Compaq. El día de hoy les queremos presentar la nueva versión de XML en línea. Entonces, pues pasamos a aplicativo. Lo primero con lo que vamos a comenzar es con la nueva interfaz gráfica. Cambiamos toda la interfaz para que sea más amigable hacia el usuario. Y también tenemos un gestor de empresas. Desde este gestor de empresas podrás manejar todas tus empresas, incluso sin necesidad de entrar a ellas en muchas de las ocasiones. ¿Qué es lo que podemos hacer? Voy a partir el escenario pensando en que solamente tienes XML en línea y ningún otro aplicativo dentro de la familia Compaqí. Dígase Contabilidad, Nóminas, Bancos, Comercial. Y tú ya ahora puedes generar tus propias empresas. Y es con lo que voy a iniciar. Desde XML en línea podrás generar tus nuevas empresas, contemplando simplemente que tienes que asignar tu fiel, tu contraseña, y con eso deberá de ser suficiente para poder iniciar a hacer descargas de comprobantes. En esta ventana podrás seleccionar si quieres cambiar el nombre de tu empresa, o bien utilizar el que te damos por defecto utilizando el que viene en tu fiel. Podrás generar un ADD nuevo o utilizar alguno ya existente. La recomendación general es utilizar uno que vayas a generar, ya que el resto de los ADDs que ya están generados podrás verlos directamente desde el gestor de empresas. Una vez que tu empresa se encuentra creada, la podrás ver desde el propio gestor de empresas. Aquí podrás seleccionarla, podrás abrirla, podrás hacer descargas directamente, agregarla como favorita, desactivarla. En este momento, la empresa que acabamos de crear, lo que vamos a hacer es colocarla como favorita para que aparezca hasta arriba y puedas encontrarla de una manera más sencilla. Si hay alguna de las empresas que tú ya no utilizas, simplemente ya no la requieres, puedes desactivarla. Y esta te va a pedir la contraseña de tu fiel por temas de seguridad. Hay que tener esto en cuenta. Si la empresa no tiene fiel, no te va a pedir nada, no te preocupes. Pero si tiene la fiel, no cualquiera puede desactivar tu empresa, sino que se necesita tener la contraseña. Dentro también de este gestor de empresas, podrás filtrarlas o hacer búsquedas sencillas para saber cuáles de tus empresas se encuentran activas, cuáles tienen una fiel asignada, cuáles se encuentran sin fiel si es que necesitas configurarlas o cuáles de ellas tienes desactivadas. En dado caso de que tú hayas desactivado alguna anteriormente y quieras volverla a activar, no pasa nada. Simplemente la activas de nuevo y automáticamente aparecerá en las empresas activas. También podrás ver los estados en el que se encuentran, hasta qué días se encuentran actualizadas o si tiene alguna descarga en proceso. También podrás hacer descargas directamente simplemente das clic en descarga, seleccionas tu rango de fechas, el que tú quieras descargar, das a aceptar y no hay que hacer nada más. Automáticamente el sistema descargará esos FDIs y los cargará a tu ADD. No hay ningún problema. Otra de las preguntas que suele salir aquí es, ok, ¿puedo usar XML en línea sin ningún otro aplicativo de CompaQ? Me queda claro, está súper padre. Si no tengo ninguno, está bien. Pero, ¿qué pasa si sí tengo uno? Ok, no te tienes que preocupar de nada. Voy a poner un ejemplo con Contabilidad. Voy a crear una empresa nueva desde Contabilidad. Y automáticamente, pues bueno, se va a generar la empresa de contabilidad y se va a generar su ADD en el que se guardan los FDIs. De ahí, tú no te tienes que preocupar de nada. En el momento en el que nosotros la tenemos creada y se le genera su ADD cuando se entra a la empresa, automáticamente desde XML en línea podremos entrar y utilizar el botón de Refrescar. Con este botón, todas las empresas que se hayan generado desde Comercial, Contabilidad, Bancos o Nóminas van a aparecer en el sistema. En este caso, aquí tengo mi empresa de nueva empresa de contabilidad y puedo entrar a ella sin ningún problema y puedo configurarla. Estas empresas no tienen la fiel asignada, entonces será necesario que desde la configuración asignes esta información. Entonces, desde este gestor de empresas, podrás hacer las búsquedas, colocarlas como favoritas, desactivarlas, activarlas, ver los estados en los que se encuentran, hacer descargas sin entrar a las empresas y seleccionarlas. Ya dentro de la empresa, vamos a trabajar con lo que son la información de tu metadata, de esos CFDIs que has descargado, de esos comprobantes, y lo que voy a hacer es seleccionar alguna de las que ya tengo en histórico. Automáticamente, cuando tú creas una empresa y le asignas una fiel, va a ser la descarga de ese día sin que tú tengas que hacer absolutamente nada. En este caso, bueno, ya tengo algunas descargas, entonces puedo ver los estados en los que se encuentran, incluso aquellos documentos que se encuentran cancelados. Los podrás ver de manera muy visible con la fecha de cancelación. Y bueno, verás que en el proceso dice no aplica porque nunca se cargaron al ADD, ya que simplemente se le actualizó el estatus de cancelación. Desde dentro de la empresa, podrás hacer una descarga seleccionando, al igual como lo hacíamos desde el gestor de empresas, los rangos de fechas. Pero también podrás, al igual que desde el gestor de empresas, ver más opciones. Si tu empresa está configurada para descargar documentos emitidos y recibidos, pero en esta ocasión tú dices, solamente quiero descargar emitidos, puedes hacerlo en esa descarga. O incluso puedes cambiar la ruta en donde se van a estar descargando esos CFDIs en físico. Si no requieres hacer ese tipo de modificaciones porque ya está configurada tu empresa, no tienes que hacer nada más que darle aceptar, y con eso una nueva descarga va a comenzar. Te va a dar los estados conforme va avanzando en este proceso, desde el inicio, procesando, podrás ver la metadata de tus CFDIs y los estados que va pasando cada uno de estos comprobantes, desde que se encuentra pendiente, descargado o cargado al ADD. Todos los CFDIs que tengan un estado de cancelado no podrán ser descargados, pero si ya los tienes en tu ADD podrán ser actualizados en el estado y se verán como cancelados. Está muy bien, ya tenemos todos los CFDIs descargados y podemos utilizarlos de manera directa, pero debe de haber algún lugar en el que se estén guardando y desde el que tú puedas explotarlos, hacer reportes con ellos, mandarlos a Excel, ver los PDFs y ese es el visor de documentos digitales. En versiones anteriores de XML en línea esta herramienta no la teníamos, pero muchos de nuestros usuarios de otros aplicativos dentro de la familia CompaQ la conocen. Está dentro de contabilidad, está dentro de bancos, está dentro de nóminas, está dentro de comercial y ahora la vas a encontrar en XML en línea. Cada uno de tus CFDIs podrás entrar a las vistas, exportarlas a Excel, podrás hacer cargados de CFDIs de manera local. Si, por ejemplo, te mandaron algún CFDI, no pudiste descargar, ya los tienes en tu máquina y simplemente los quieres ver en tu ADD, no pasa nada. Basta con que abras el cargado de documentos, selecciones si son recibidos o emitidos y seleccionar los documentos. Una vez que los cargas, pues te va a dar un estado de si ya se encuentran en tu ADD o si no existen. Hay una pregunta muy común que es, oye, ¿y si pido dos veces la misma fecha o si cargo un documento que ya estaba cargado? No te tienes que preocupar por eso, el sistema nunca te va a duplicar un CFDI. No importa que lo trates de cargar diez veces de manera manual o que lo trates de descargar las veces que tú quieras, no te tienes que preocupar por esto. Tus CFDIs siempre serán únicos e irrepetibles y pues tú simplemente agarras tu bloque de información y lo cargas. No importa si te faltaba uno o dos o si sabes que diez ya están ahí pero no quieres buscarlos, no te tienes que preocupar por eso. Otro de los apartados es de que, si bien los CFDIs se descargan en carpeta física, dentro del visor, tú puedes hacer filtros por rangos de fechas o por importes o por moneda y quieres exportar estos CFDIs para mandarlos a una carpeta. Basta con que los selecciones y presiones el botón de zip que te va a generar un comprimido con estos documentos en físico. Otro de los apartados que tenemos es una vista preliminar de tus CFDIs, el cual basta con que selecciones un clic sobre cualquier elemento de la clasificación dentro del visor, entre facturas, pagos y nóminas, recibidos o emitidos, y le des clic en la vista preliminar. Automáticamente te va a generar una vista bastante más sencilla de la información y tú podrás agregar todos los nodos dentro de la vista. Entonces no tendrás que preocuparte por formatos específicos si es que tú requieres sacar la información de un CFDI. También podrás generar los PDFs de los XMLs. Independientemente de que no los tengas, automáticamente tomaremos tu factura y la convertiremos en un PDF bajo la plantilla de Compacti. Estos PDFs los podrás descargar, mandar por correo, lo que tú requieras, no hay ningún problema. También dentro del visor, lo que son los datos del CFDI pueden ser explotados. Hay un apartado en la parte derecha en la que tú podrás ver todos los nodos de tus comprobantes, lo que son los conceptos de la factura, los conceptos de impuestos, los impuestos locales, el total de impuestos del comprobante, y podrás seleccionar cada uno de los nodos que tú requieres y armar tus vistas particulares. Por ejemplo, en la vista que tengo actualmente, voy a utilizar el objeto de impuesto, el tipo de comprobante, el subtotal, y ahí lo voy a dejar. Voy a crear una vista nueva. Si bien nosotros te damos vistas predefinidas, entendemos que tú puedes tener necesidades muy particulares, muy tuyas, y debes de crear tus vistas personales. Entonces, puedes venir, configurar por tipo de documento cada uno de los nodos que tú requieres, clic derecho, guardar como, y le ponemos el nombre a nuestra vista. Y listo, ya tenemos una vista. Así de sencillo. Si alguna de ellas ya no la requieres, basta con que la consultes, clic derecho, borrar. Y listo, ya no la tengo. Oye, me equivoqué de nombre, así no iba. Ok, no pasa nada. La consultas, clic derecho, renombrar, y le ponemos otro nombre. Es todo. Entonces, el visor de documentos digitales es tu herramienta para explotar la información de tus FDIs. Está muy bien que los descarguemos, para eso es nuestra herramienta, para eso es XML en línea. Pero debes de poder explotar tu información. El visor de documentos es lo que te da. Ahora, regreso al aplicativo y veo que la descarga que hice hace unos minutos ya está completamente terminada. Y podemos ver los estados y ya dice cargado al ADD. Si te fijas, no hice más que darle clic en descargar. Ya no te tienes que preocupar por andar pensando en hacer mi solicitud, luego cargar al ADD, esperar a que esté listo. Tú simplemente das clic en descarga y te olvidas. Te puedes ir a hacer lo que tú quieras, el sistema automáticamente va a hacer todo el proceso por ti. Incluso vamos un poco más para allá. Y para este punto, me voy a pasar a la configuración del aplicativo. Tú ya tienes tu empresa, pero muchas veces pasa de que tu fiel se revoca, se caduca, algo cambia y tienes que actualizarla. Desde este configurador es donde debes de venir y hacer estos cambios. Si le quieres cambiar el nombre a la empresa, aquí es donde lo puedes hacer. Y hay un apartado muy importante, las descargas automáticas. Entendemos que la descarga de CFDI es un proceso que ocurre diario. Todos los días se están emitiendo facturas. Ahora que tenemos las descargas automáticas desde el aplicativo, lo que tú puedes hacer es activar esta opción y olvidarte. El aplicativo solito va a estar descargando los CFDIs por ti. Todo este proceso que acabo de hacer, de ir a hacer una descarga, seleccionar mi rango de fechas, el tipo de documento. Tú no te debes de preocupar por esto realmente. Con estas opciones, lo que vas a hacer es activarla y olvidarte. No pasa nada. Si pasa que tú dices, ¿sabes qué? No requiero tener los comprobantes emitidos. Yo no requiero descargarlos porque son los comprobantes emitidos. Yo ya los descargué. Entonces, desmarcas la opción y simplemente se están descargando los recibidos. O si requieres los dos, no pasa nada, lo dejas activo y cada cuatro horas el sistema va a estar revisando tus CFDIs y los va a estar descargando. También puedes cambiar las rutas de descarga. Si no te funciona la ruta por default que nosotros colocamos, puedes cambiarla sin ningún problema. Y aparte tenemos la selección de un ADD. El tema del ADD es de que te damos a escoger entre todos los ADDs que existen que tienen el mismo RFC, pero ya de cajón nosotros entregamos un ADD para tu empresa. Puedes cambiarlo, te damos la opción, pero tu empresa ya tiene un ADD y puedes utilizarlo. No te tienes que preocupar por mayor tema. Es parte de las configuraciones que se tienen en el sistema. Y con estas opciones, nosotros ya te podemos entregar un aplicativo que te hace las descargas en automático y te damos opciones para que puedas explotar la información de tus CFDIs sin ningún problema. Espero que te haya gustado. Y queremos agradecer a todos los clientes y socios de negocio que nos apoyaron en el proceso de mejorar este producto porque al final del día lo que buscamos es que cumpla las expectativas de nuestros usuarios. Y ahora estamos dando pasos para que esto se pueda lograr. Agradecemos tu tiempo por haber visto este video. Mi nombre es Ismael Campos, líder técnico dentro del equipo de Compaquín. Esperamos que te hayan gustado las nuevas características. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!